a morir al pecado, a morir al deseo de tu carne, porque tú dices Señor, yo quiero tu presencia, yo quiero tu reino más que los reinos de este mundo, yo quiero tu espíritu y tu presencia más que los deseos de mi carne, estoy dispuesto a abandonar, a dejar, a cortar, a arrancar todo lo que me pare de tu presencia. Y ahora cuando usted dijo que me pusiera la mano y que todo cáncer fuera y no va a ser sanada, sentí un calor tan grande en el ojo y sentí así como que se rompió una nuez. Y ahí tengo el hoyo, ahí tengo, mire, salió todo, saltó. ¿No está mal? No. Y tú cuando eres bautizado y mueres a tu pecado, no te vas a quedar ahí, sino que te vas a levantar con una vida nueva, llena de gloria, llena de gozo, llena de victoria, llena de paz, porque Cristo vive, viviremos también nosotros. Me dolía, cuando un chico tuviera accidente y me dolía moverlo, siento una corrente y algo bien, siento que Dios, Jesucristo, al derramar su sangre por ti en la cruz, te limpió de todos tus pecados. En Valparaíso, Chile, Jesucristo es el Señor.